Fue la carga Fue la carga 3, 2, 1 Ponte el auto del costado Para que salga hacia tu cabeza para que se vea 3, 2, 1 Mira que es lo que cayo ahi Pablo vino y cayo aca Hombre de mulas se le chan Y el paraguay Algún tirador parece que... No, es... Ah bueno, ese es verde